Una vez no historia oí De una chica que comenzó a dormir Pero en esa encantadora canción Esto y aquello fueron mentiras Escondimos lo peor de los dos Y expusimos todas las mentiras Solo eran palabras que salían Una y otra vez no se detenían Creo que viéndolo bien Tú y yo nos parecemos Pero no nos podemos entender ¿Por qué? En este mundo de falsedad que hemos creado Estas cosas son reír aunque no las mientas Y desde que no he podido decirte la verdad No tengo más opción que herirte con las cosas pequeñas Los demonios son los que mienten Y los ángeles dicen la verdad Pero las personas ambas cosas Hacen por lo tanto dan más problemas Desesperadamente Quiero saber las cosas que Todavía desconozco Tengo que saberlo Nos herimos Y haces como si lo notaras El daño que nos hacemos Cada vez que mentimos Y cada vez que lo hacemos Más nos herimos No crees que los humanos Son armas tan tranquiles Reflejame en tus ojos ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? Desde que eras tan amable con todo el mundo Estás forçado a supeir aunque no lo sientas Pero no se te esconde solo en el mundo Y incluso que en verdad llorando estás tú Ven y cuéntame la razón de aquellas reáginas No intentes acertar, cuenta delante mío Creo que este mundo está lleno de mentiras Y mentir yo creo, así que yo quiero acabar todo esto Ahora el mundo quiero cambiar Gracias por ver el video